Un equipo de Foro TV fue a recoger los reclamos o pedidos de los vecinos del barrio Yavini, ya que ellos consideran que se encuentran en completo abandono, piden el asfaltado de calles y refieren que los taxis les cobran hasta 15 soles por carrera. Usted puede imaginarse que esta calle está realmente calamitosa, los taxis si tenemos algún voltito nos cobra 10 soles hasta 15 soles cuando está lloviendo en esos casos, pero lamentablemente si fuera pistán a nosotros nos cobraría 3 a 4 soles, esos realmente cobran, pero cuando hay esta calle que está calamitosa, lamentablemente ellos también se aprovechan de la población. Bueno, no es más que todo, claro, diría es tranquilo como usted ve, ya no se puede transitar mucho a partir de las 10, 11 ya. Lo mismo igualito, la movilidad también, acá aburrimos los micro 30 que vienen, solo vienen hasta las 7, se deben cumplir su horario. Cuando ahora se les solicita a otra empresa que entre, no quieren también. Nosotros acá decimos de diferentes problemas, más que todo en esta época de la lluvia, que como usted lo ve en los canales que son así, pero nosotros mucho tiempo estábamos gestionando, pero otras autoridades que han pasado, siempre se dan de por olvido. Ha dicho que, mira, como usted lo constata todo este canal, por ejemplo, lleno de basuras, tierra, todo, pero no sé cuál de las autoridades es que nos puede dar esa solución. Teníamos un comité que hace rato creo que con un vicino lo entrevistaron, que él era comité de la gestión de esta calle, pero nos han dado la espada a las autoridades con el presupuesto de participativo, con el señor alcalde saliente. Y ahora también este año se comprometieron, creo, al señor Iván Flores, que es para apoyarnos, pero es el único que pide en su voto, nada más que hasta para poder llegar al sillón municipal, pero el resto de los años servicio se olvidaron. Anoche, por ejemplo, yo estaba viendo a uno de los canales que se había comprometido por la descontaminación del lago Titicaca, ¿qué pasó? Que se había comprometido para dos años. Son tres años que está en su gestión, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada el pueblo, ¿qué vemos? No vemos nada de su trabajo. Nosotros de este sector que tenemos todos los servicios completos, hemos pedido la asfaltada de la calle o la pavimentación, y nunca nos ha dado la posibilidad de que alguna autoridad o algunos que pueden venir a constatarnos qué es lo que estamos sufriendo. Es los requisitos que nos ha pedido, que eran todas las casas alineadas, estos servicios. Y lo tenemos, como lo usted ve, señorita, pero no tenemos todos los vecinos, tenemos los servicios instalados para que no haya posteriormente una rotura de las pistas, nada. Esos son los requisitos que hemos cumplido nosotros. Malo o bueno. Otro. Ahora, en caso de la limpieza, nosotros, señorita periodista, que vemos acá, ¿cómo lo ve? Lleno de basura. Nosotros tenemos que recoger, hacer una faena o los días domingos, y juntar, y así votar. ¿Al municipio de qué pagamos? Pagamos de las licencias de construcción, pagamos de los autoaludos, pagamos de todo, de todos los requisitos que nos piden. Y eso, y eso no se cumple, señorita periodista. Eso es lo que nos, más problemas que nos causa, y una preocupación más que todo para nosotros, para los vecinos de acá, de la tercera cuadra del Jerón, Colombia, y a la parte, la cuarta cuadra también. Otro también, como usted lo ha constatado, parte de arriba, no hay un canal que puede venir, y en muchas, muchas cosas que nos puede pasar, como pasa, que está pasando por la, con la zona norte también, por Lima, por Trujillo, Cajamarca, creo, igualito nos puede pasar. ¿Y quién se va a preocupar? Nadie va a se va a preocupar. Y los únicos, nosotros tenemos que meter la mano, trabajar así. Es el único que yo puedo decir a los señores autorizados, más que todo al señor alcalde, al señor Iván Flores, que pedimos a ver si reflexione un poquito, y que diga verdaderamente que necesitamos una pavimentación de estas cálizas. Y otro, la canalización, siempre hay que hacer una limpieza. Y los vecinos estamos dispuestos también para dar una mano, y siempre estábamos así. Ahora, como nadie no nos da esas facilidades, también los vecinos nos hemos, estamos un poquito descuidando. Entonces, hay que ser más claro, ella es el único vecino, señorita periodista. Esperamos que la autoridad de DIL escuche y atienda estas manifestaciones de disconformidad. Estamos, mira, pues, barros, estamos todo ahí. Estamos así. ¿Se están pidiendo pavimentación? Sí, es calle, pues mira, cuando subimos, tres círculos, taxis no quieren traer, cuando mucho cobran, dos soles, diez soles. Queremos traer el taxi, no quieren traer, cobran más carito, así. ¿Cuánto más o menos les cobra el taxi hasta aquí? Acá cobran, ahí ves, cuánto carga, cobramos ocho soles, así. Imagínense, desde más abajo, hasta ahí lo hicieron, después, este, nosotros seguíamos insistiendo para que haga ese perfil de proyecto, inclusive en SNIF tenemos el código de SNIF que se dice, que lo dicen, entonces, pero hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta, pues. ¿Qué obras se iba a realizar con este perfil de proyecto? En este perfil de proyecto existe lo que se llama, este, pistas de veredas, canalización y muro de contención. Lo tenemos en el municipio, pero el actual alcalde, que se llama Iván Flores, pues, lamentablemente, ni siquiera no nos quiere dar la cara a la población.